Pero no, el ciberbullying es algo que de verdad nos está consumiendo en muchos aspectos. Yo lo veo en los niñitos, o sea, de verdad, hombre, pobrecitos. Ahí se ve los memes que te acaban, o sea, que te sacan de una postura incorrecta. Un niño que se quitó la vida en Estados Unidos porque lo buleaban en su colegio, o la mamá que ya está suplicando al colegio. Sí lo estamos viendo, no lo estamos teniendo la conciencia necesaria, y pues tenemos que también decirle a las autoridades que obviamente se sumen y que generen esos mecanismos porque sí les toca a ellos.